Zuleta radicará proyecto para revivir la reelección presidencial inmediata por la silla vacía. La senadora Isabel Zuleta en el pacto histórico dijo a la UNEBU que trabaja en la redacción de una reforma en este sentido, que será radicada durante la legislatura que arranca este próximo 20 de julio. El proyecto incluirá también fortalecer la revocatoria del mandato. Esa figura aplica solamente para alcaldes y gobernadores, pero pocas veces llega a las urnas. Nosotros estamos trabajando con las bases recogiendo las propuestas, porque no es solamente la reelección, no es solamente la posibilidad de reelegir, sino la revocatoria del mandato. La propuesta es mucho más amplia porque hoy esta figura no es posible hacerla efectiva y hay muchas trabas. Es una figura decorativa, indicó. La reelección no se puede revivir solo por una reforma constitucional. En 2015 a través de la reforma de equilibrio de poderes se prohibió en la constitución la reelección inmediata y estableció que la reelección solo puede revivir a través de un referendo de iniciativa popular o una asamblea constituyente. Pedro lleva semanas reiterando que no quiere reelegirse. Tanto el presidente como su ministro del interior, Juan Fernando Cristo, han reiterado que las iniciativas de asamblea constituyente y los acuerdos nacionales no implica revivir la figura reeleccionista.